¿Qué tal amigos de Cancún Channel y Contrapunto Noticias y Chetumal TV? Estamos en el Teatro 8 de Octubre en la presentación del libro de Alfaro Yankanul, Quintana Roo, un libro que contiene relatos de personas de descendientes mayas. Veamos lo que nos dice este día Alfaro Yankanul. Agradecer la presencia de Alfaro Yankanul, un escritor intrépido. En el Teatro 8 de Octubre, un escritor intrépido, un escritor intrépido, un escritor intrépido. La verdad es que quiero decirles que me siento muy contento de estar disfrutando con ustedes. Pero sobre todo, quiero decirles de que no me siento extraño al estar aquí. ¿Saben por qué no me siento extraño? Porque toda esta parte de donde hoy es Cancún, siempre fue de nuestros aspectos los mayas usó. Durante la guerra social maya, mal llamada por la clase dominante de Yucatán, guerra de castas, fue un movimiento totalmente revolucionario, un fundamento social. Aquellos que lo hicieron etiquetar como una deuda de castas, pues a la larga, el comandante Jaci Topal, en sus negociaciones, cuando se estaba tratando de firmar el tratado de su guardar, les dejó bien claro lo que pretendían ellos. Y luchaban por una causa justa. Rechazaban la exportación del hombre por el hombre, los salarios paupérdicos, la forma de esclavizarlo de las haciendas, y la iglesia católica totalmente en contra de los indígenas. Entonces, todo, esos son fundamentos que manejó el comandante Patria a la hora de platicar con el gobierno bibliotecario. Ahí, a partir de ese momento, dejaron bien claro de que su lucha era justa por un autogobierno, por una autonomía, pero, sobre todo, tenían el derecho de de fundar o de fundar o de su propia nación. Y esta nación lo fue durante 50 años en la parte central y oriental de la península de Lugatán, de donde yo provego, que es la ciudad, para nosotros, los indígenas mayas, es la ciudad sagrada, llamada Anlocá, Santa Cruz, Balaná, Camachoche. Esta ciudad fue emblemática porque era el centro más importante en donde se discutía, se realizaba las estrategias. El ejército maya fue muy poderoso, demasiado poderoso, porque en 1947 se inició la guerra social maya el 30 de julio de 1947, precisamente se inicia la guerra porque después de lo que ya dije anteriormente, ocurrieron dos cosas fundamentales que denotó de inmediato el estallido de la guerra social. Uno, la matanza del 30 de julio de 1947. Pero antes, el 26 de julio, ya había matado a uno de los promotores independistas, que era el comandante José Manuel Antonio Ayer. Estos dos elementos se combinan y estallan la revolución maya, precisamente en el 30 de julio de 1947. Ya no le quiero hablar de otro a los mayas, porque el ejército yucateco ya los había descubierto y tenían que actuar a la voz ideal. Cecilio Ochi se va en contra de los criollos de su propio pueblo, de Cepiche. Y ahí se van conmuntando las fuerzas de Jacinto Paz, del comandante Bonifacio Novello. Bonifacio Novello es un comandante que casi la historia oficial no la reconoce. Pero les voy a decir más adelante la importancia de Bonifacio Novello. Mayor Antonio Ayer, Cecilio Ochi, Jacinto Paz, y Bonifacio Novello, ya habían participado en años anteriores en las fuerzas del ejército yucateco. Estuvieron defendiendo Campeche y cuando la y cuando la 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 península de Yucatán la media media sobre todo se quiso independizar del centro de la república hubo una una alianza entre mayas y el ejército yucateco la casa divina supuestamente para defender la soberanía de Yucatán. en aquel entonces el gobierno yucateco pues les proporcionó armas a todos los a todos los indígenas que participaron en su defensa ya después de esto y dentro del propio ejército yucateco estos cuatro ya querían la liberación de su pueblo. Estaban momentáneamente coyunturalmente apoyando a los a los pironios pero dentro de la misma el ejército ellos ya iban ya iban diseñando ya iban construyendo su propia independencia. A principio de 1947 de 1947 nuevamente participa el comandante Bonifacio y el gobierno participa en la en una en una en una en un ataque a Valladolid ordenado por la Casa Divina yucateca. Después de su participación se realiza una masacre en Valladolid ordenado por por ejército yucateco eran pugnas intermurguesas entre los poderosos caciques de aquel entonces el ejército yucateco no reconoce que fue reino que dieron la orden le echen toda la culpa digamos a Bonifacio y no a partir de aquel entonces fueron alimentándose más buscando nuevas maneras de buscar recursos económicos para su causa y en mil seis siete meses y estalló la guerra después de lo que había podido la iglesia y el funcionamiento de Manuel Antonio Maia cuando ellos estallan la revolución maña ellos ya tenían completamente conocimiento de la de la situación territorial de la península de el comandante Cecilio Chizet llega en la parte oriental de la península con su ejército el comandante Cacito Paz se acantona en Petro y Ucantan el comandante Bonifacio Nodelo se va por la zona de Cacito pero surge un cuarto elemento los famosos guerrilleros Focón en ese momento surge también los Focón una fuerza tremendamente y completamente brava por decir así ya eran cuatro prácticamente cuatro cuatro columnas cuatro textos en la península de Yucatán de 1947 a 1840 a mediados de 1948 la totalidad de la península de Yucatán y era dominada por el ejército maya que Faltaban 28 kilómetros para entrar a la ciudad de Merida y estaban a 8 kilómetros de Campeche sin embargo dentro del mismo ejército también a pesar de que marchaban de manera unificada pero diferían los cuatro comandantes en estrategia militar así topado era de la idea de establecer un gobierno expulsar a los criollos de Yucatán y establecer un gobierno de manera pacífica sin tanta sangre el comandante Cecil O'Chin era de la idea de que había que acabarlos había que matar a todos los criollos era más radical y el comandante Novedo decía vayamos a una guerra de resistencia prolongada en fin discusiones en este sentido pero además también ya llegaban las épocas de siembra de lluvias y habían empezado a lluvia y nosotros los mayos somos muy místicos queremos mucho digamos en los poderes sobrenaturales y en este sentido ellos dejan abandonan prácticamente la conquista de Mérida y de Campeche tenían todo el poder militar para entrar digamos en el corazón de la burguesía yucateja yo creo que probablemente fue un error de estrategia porque en 1849 yo hubiera descargado el monstruo colonial los agentes de la media entonces este de Puerto de Murías a partir de 1848 a 1849 profesores de estrategia los mayas buscan la parte central y oriental de la península libertad ellos ubican la parte de la ciudad de de Cardio Puerto pero también en 1849 1849 en el siglo XIX, hubo de alguna manera dos fenómenos que cambiaron el curso de la guerra social. Asesinan a Cecilio Chía y a Jacinto Paz. Esto de alguna manera impacta en el ánimo del gran ejército indígena. Prácticamente el ejército, el gran ejército se quedaba sin cabeza. Está el ejército maya en una tapa de tujo, cosa que quisieron aprovecharlos el ejército y un atejo, de los solos. Pero no contaban de que la fallección de pronto de José María Bajana, que él ya había detectado el desánimo que empezaba a propagarse entre los indígenas. En ese momento, piensa él que había que mostrar un elemento que los pudiera unir. Y es cuando precisamente aparece la cruz parlante. Al aparecer la cruz parlante, también aparece su dirección tradicional. ¿Qué fue lo que pasó a partir del 1950? Pues pues nuevamente el ejército indígena, indígena, maya cruzó. Se fortalece. Se fortalece. Se fortalece y continúa. Y continúa con la idea de territorio propio, ejército propio, gobierno propio, que era lo que estaban ellos planteando a principios a principios de la lucha social. En 1950, cuando aparece la cruz parlante, los indígenas a partir de los indígenas, a partir de los indígenas, a partir de ese momento, se declararon cruzó. Muchas veces se preguntarán por qué cruzó. porque ellos fueron adoptados a la cruz parlante. Y en ese sentido, se sentían hijos de la cruz parlante, soldados de la cruz parlante. Y su comandante supremo era la cruz parlante. De ellos recibían, a través de mensajes, a través de Manuel Nahuatl, Manuel Nahuatl, un vetriólogo, recibían las, lo que le decían los, las ordenanzas, las payacho. Y esto fue lo que ocurrió. Y esto fue lo que ocurrió. Que nuevamente el ejército se fortalece. O sea, ya la, el intento del gobierno del juzgado, ya no prosperaba, porque las veces que querían penetrar allá, en el territorio maya, no podían. El ejército maya era, era de gente de pueblo, gente humilde, de campesinos, que no estaban, que no estaban preparados para la guerra, teóricamente. Pero que durante todo el transcurso de la guerra, ellos magistralmente practicaron la guerra de guerrillas. Practicaron la guerra de, así, convencional, la guerra de cuerpo a cuerpo. Practicaron la guerra bacteriológica. O sea, ello consistía la guerra bacteriológica. Si precisamente, ellos conocían los árboles, agarraban, por ejemplo, la corteza de Chechen, lo combinaban con otras cortezas, y lo aventaban en la, en las lagunas, en los pozos, en donde sea donde había árbol. Y cuando llegaban los, los soldados yucatecos sedientos, tomaban agua y se quedaban. Pero no solamente era eso también, o sea, ya hablé de tres, tres formas de, de combate. Ellos también, eran tan capaces de sembrar en las mismas ciudades del ejército yucatecos. Por lo consiguiente, ellos estaban bien informados del movimiento de sus enemigos. Por eso, ellos se daban el lujo de pintear a sus enemigos, demostrando en muchas de las ocasiones de las ocasiones de vivir. Y con esto, entraban los soldados adversarios a cocinarles en un pueblo. Pero esto no era más con nadie. Porque de pronto y por la noche le caían todos al ejército y los acabaran. de tal forma, podemos decir que de 1960, o sea, de 1960 a 1901, el ejército, los mayas cruzó, ya tenían su propio ejército, su propio territorio, su forma de gobierno, ya estaban metiendo alianzas con otras, con otras naciones. También es así que, en aquel entonces el armamento que tenía el ejército yucateco, que provenía de los Estados Unidos, eran poderosos en aquel entonces. Pero también los mayas tenían armamentos de alguna manera sofisticados de aquella época. porque ellos recibían armamento de Inglaterra. Los ingresos ya habían hecho alianzas con los mayas. Entonces, por eso, no se notaba tan disparejo, el silbido de las barras en las naciones. Porque tan poderoso era el armamento griego, como era tan poderoso también el armamento griego. Entonces, en ese sentido, pues estaban bien, bien armados. Pero, pero además, esa valentía de nuestros comandantes, voy a nombrar a dos. Comandante Bernadino Iker Centro-J, en la década de los, en el 1864-1975, fue la, para mí, fue la etapa más vigorosa del ejército, del ejército cruzó. Es en donde realmente se sintió una poderosa nación maya. Tenían un ejército muy grande. Y que se agarraban, de tu a tu, con los mercenarios ingleses. Con los mercenarios, no los ingleses, sino los norteamericanos. Y el ejército, el mejor del ejército de posteriorías. Finalmente, la confesía nacional y yucateca, se dieron cuenta que ya no podían con los mayas. Y en este, también en este periodo, se da un nuevo, un formato de gobierno. Creo que, quizás, en otro lado, no haya pasado. Era tan, tan poderosa la nación maya, el ejército maya, que se requería de un gobierno diferente a los que los habían antecedido. Será el tribunal, un gobierno de tres, en donde estaban al frente, el comandante Bonifacio Novello, Cresencio Cotro, y Bernalino Cielo. Este tribunal duró 11 años. Fue el momento, para mí, desde mi punto de vista, el momento, el momento más glorioso de nuestra nación. Ellos sabían de todo, sabían de alianzas, negociaban con Inglaterra. Se hablaban prácticamente de frente y sin miedo, porque Inglaterra, después de la derrota del ejército de Maximiliano Habsburgo, aquí en la península de Yucatán, no le quedó de otra que reconocer que el ejército maya era poderoso. Y ya consideraban a los mayas cruzó como una nación, lo trataban como una nación. En 1893 querían acabar con los mayas. Inglaterra, le decían a Inglaterra, por teoría, vamos a pactar. Reconocemos su soberanía sobre Belice, Honduras británicas, por una condición de que ya dejes de reconocer a los mayas cruzó como una nación. Pero además, de que les dejes de proporcionar a los mayas cruzó como una nación. de otros famosos similares , del gobierno de Porfigo y de la Reina de la Historia Era el interés de aquellospos que estaban desarrollando para dominar al mundo. lo más conveniente para Inglaterra era abandonar a los maños impactar con porfirio guía porque también sacaba ventaja les estaban reconociendo y les estaban cediendo yo siento de que fue una tremenda traición de los miembros porque los comandantes sentían digamos el apoyo y lealtad hacia la reina de historia tan es así que en 1849 después de la muerte de Jacinto Paz se dio una un encuentro entre entre los representantes de la reina Isabel precisamente en la bahía de la Ascensión donde está hoy ubicado nuestra reserva territorial que está en manos de gente extraña ahí en ese lugar se sentaron a platicar Renanzo Pé y el superintendente de apellido Juan Puz ahí se establecieron una serie de acuerdos pero uno de los acuerdos que no salieron como debería de ser precisamente por lo de la doctrina Monroé era de que Inglaterra reconociera 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 a a los mayas como una nación nueva bajo una bajo una una forma de protector protectorado pero con una condición de que ellos decidieran su vida de manera libre y autónoma la historia de mi pueblo es es muy grande es muy amplia yo nada más trato de trato de de aportar algunos algunos elementos no sé que otras gentes también deben de escribir y yo los convoco aquí a que escriban pero mi libro fue escrito totalmente de abajo testimonios de agentes y reales de la gente que sabe de la victoria de mi pueblo aquí en el pedido podrán encontrar muchas voces desconocidas estoy hablando del último capítulo sobre Tiamcán ese territorio que nos fue arrapatado el 20 de octubre el 20 de enero de 1986 por un decreto leonino creo que fue una injusticia porque nos fueron empujados 530 mil hectáreas por el gobierno federal y a los pocos años 1897 aparecen intereses económicos y políticos muy poderosos y se empiezan a posicionar en nuestro territorio ancestral una manera muy sutil de volvernos a invadir en nuestro propio territorio ahí campean los intereses muy poderosos de mucha gente políticos del país pero inclusive monopolios internacionales nosotros hemos levantado la voz durante ese tiempo de 1986 hasta la derecha hemos puesto este problema hasta el mismo presidente de la república y nosotros sabemos que es lo que queremos para 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 ese territorio para nuestro territorio en primer término recuperar toda esa esa reserva y que se revierta el patrimonio del municipio de Felipe Carlos Cuarto dos que la administración de esa reserva sea a través de un consejo ciudadano para que nosotros cuidemos los recursos económicos y poderlos invertir en nuestras comunidades indígenas tres la realización de un gran proyecto cuando hablamos de un gran proyecto nosotros queremos convocar a los indígenas no solamente de Carriopuerto sino que de la región Mayra a que entre todos construyamos lo que queremos y descargamos nuestro desarrollo y nuestro crecimiento económico debemos de poder porque nos arrebataron nos quitaron 120 kilómetros de costa y mucha gente dice en 120 kilómetros de costa que no hay playas bonitas bueno eso lo dicen a de para no soltar digamos los 20 kilómetros de costa pero nosotros que conocemos nuestro territorio nuestras costas decimos que hay hay playas tan bonitas como la de Tulum como la de Cancún ahí son otros intereses 120 kilómetros dos bahías selva mar y un mundo de animal y todo esto para nosotros es casi prohibido desde 1985 pero vemos como se están desarrollando grandes emporios turísticos vemos como entran los turistas los hit las tour operadoras pero casi todos vienen de Valle de Carmen y de Cancún yo no me podría fijar si todos los negocios fueran de gente comprometida con Quintana Roo gente que sienta y viva en carne propia de nuestros problemas del estado pero que tenga también aprecio a los indígenas a las comunidades indígenas quiero definitivamente aclarar esto para que no se le dé otra connotación los de Quintana Roo nacidos y los que han escogido tierra para vivir de manera tranquila de manera honesta bienvenidos y de eso necesitamos nosotros pues tengo muchos amigos muchos amigos que no nacieron aquí pero son más que yo me hablan de la zona maya me hablan de la río maya me hablan de los indígenas son los cuáqueles creo que son más que otras gentes que viviendo una pirota entonces nuestra lucha sigue para recuperar nuestro territorio que es lo que queremos para nuestra resierta nosotros queremos un acceso digno que parte de la ciudad de Noca Santa Cruz Malamá hacia la bahía en medio de las dos marines muchas veces que se van a desarrollar grandes infraestructuras hoteleras allá nosotros no queremos esto nosotros queremos un turismo biocultural un turismo de pueblo comunitario planteamos que el turismo debe ser de bajo impacto que si viene la gente que tenga que visitar la reserva le decimos otro de salir por las mañanas y regresar por la noche o quizás construir unas palapitas ya para que pernote pero no infraestructura grande porque la idea es que todo ese turismo revierte a cariobuertos se quieren a convivir se quieren a dormir se quieren a conocer nuestras comunidades indígenas porque lo decimos porque para nosotros la permanencia de este turismo va a generar recursos económicos para la ciudad entonces en tal sentido tendremos que pensar en infraestructuras turísticas en restaurantes en hoteles en aspecto cultural y otras cosas que podemos agregar ese es el turismo que queremos nosotros hoy después de tanta lucha del consejo ciudadano para la defensa del tierra campo veo que de alguna manera se está retomando lo que nosotros hemos planteado durante mucho tiempo por el gobierno del estado por el gobierno municipal creo que ellos están reaccionando por lo que estamos exigiendo nosotros yo no me quisiera llevar el mérito de decirle que afaro ha sido el promotor principal o el rebelde más insistente para que para que recuperase el campo yo me conformaría con decir de que todo de todo esto es una lucha de mi pueblo totalmente de mi pueblo porque antes de nosotros había otros compañeros que también sentían lo mismo pero que desapropiadamente por algunas razones han desaparecido han desaparecido físicamente mi respecto para ellos nosotros únicamente estamos cumpliendo con el error que nos corresponde en este momento anuncia la gobernadora un acceso normal y que bueno y que bueno que lo haga pero yo nada más le quiero sugerir a la gobernadora con todo respeto de que escuche la voz del pueblo del pueblo maya que escuche la voz de los mayas por solo porque somos nosotros que tenemos que diseñar lo que nosotros pretendemos queremos para los hijos de la futuro no sería conveniente que el gobierno federal o el gobierno del estado o el municipal impongan que tenga sobre nuestro territorio porque inclusive puede generar problemas de carácter legal porque de acuerdo a las leyes nacionales e internacionales cuando se quiere hacer algo algún proyecto algunas obras en territorio indígena de acuerdo a la OIT artículo el convenio 169 de la OIT el pueblo tendrá que ser consultado pero además México tiene que respetar esto porque lo retoja también la constitución de México el artículo si no es 72 y 4 constitucionales entonces no hacer algo ya que nosotros más adelante nos podamos arrepentir y que nosotros no hablemos porque en 1986 nos arrepentaron el territorio nuestros territorios sin consultarnos y hoy si se pretende hacer algo pues se nos quiere consultar ahorita porque ya tenemos experiencia en este sentido y por lo consiguiente vamos a hablar vamos a hablar porque las inversiones del gobierno del gobierno federal en las regiones indígenas a lo mejor en este en este gobierno de López Obrador tengamos avances sustanciados pero esos avances no se notan en los pueblos indígenas porque es como aventar una gota de agua en el desierto estamos hablando de de décadas de resalto social en cuanto a la infraestructura básica en los pueblos indígenas y no solamente es aquí es en todo el país por eso cuando surgen las protestas en Cariopuerto y en sus comunidades indígenas tienen razón de ser porque la gente reclama lo que realmente merece para su condición de vida problema reciente en esta semana la protesta de Tio Tico con mucha razón me quedó muy claro lo que dice la gente la región maya y Tico Tico está completamente abandonada en cuanto a inversiones de Cáceres y ellos dicen mientras nosotros vemos sabemos de que en la zona norte se invierten millones de pesos en las colombias en las obras de en las obras de gobierno y en las zonas pro igual o en el grado nosotros el pueblo la región maya que le dio origen al estado de Quintana 2 se encuentra aún estallado yo creo que esto es una tarea muy fuerte tanto para el gobierno federal como para el gobierno estatal en este sentido planteamos desde aquí desde esta tribuna de que tanto el gobernador como los presidentes municipales de la región maya que se apliquen que busquen recursos extraordinarios hay un programa presidencial llamado de justicia indígena en donde el presidente de la república ha dado muestras de apoyo de apoyo en donde se refleja inversiones inversiones fuertes en las regiones indígenas yo creo que aquí debe de hacerse lo mismo en Quintana debemos nosotros estar de la mano de los gobiernos municipales y estatales para existir esto yo creo que las condiciones pueden ser propicias por la por la razón de que de que el precierto de edad cobrador da muestra de apoyar todos los gobiernos vivimos y tenemos casi todos los gobiernos municipales y federal están alineados entonces aquí las condiciones objetivas que están dadas como para un buen desarrollo en el aspecto indígena en Quintana de Quintana todos los compañeros yo yo les quiero comentar esto yo vengo sinceramente a exigirle al estado mexicano a través de mi libro de que nosotros seguimos luchando que nosotros de manera de manera de manera en el campo de batalla nos fuimos vencidos y mucho menos y mucho menos firmamos una vistas aquí el estado mexicano de manera unilateral de efecto de que se había acabado la guerra y en este sentido yo acepto la teoría del comandante Bonifacio de los modelos estamos en una guerra de resistencia y prolongada porque la misma la misma doctrina maya la misma fundamento fundamento religioso y político de los comandantes mayas han dicho y los metafóricamente han dicho de que cuando un pájaro blanco y un sofilote negro se estén peleando en la en la cúpula de la iglesia del de Santa Cruz Balamá pronto será el retorno de los mayas el retorno de los mayas a su ciudad sagrada y vamos y se pretende tomar el control político de la región maya y eso no lo digo yo es que revise la historia de los mayas así está metafóricamente metafóricamente pues que es lo que está ocurriendo entonces lo que está ocurriendo casi en todas las regiones indígenas pero me refiero precisamente al de Catecuarto es que llega gente sin compromiso social nos refierna gente sin compromiso social de todos los partidos políticos entonces que lo que va a ocurrir es que finalmente la gente se va a levantar las protestas sociales y todo eso entonces eso es metafóricamente eso que nos bota entendiendo de que pronto entrará impugna los que nos gobiernan por nosotros eso es eso es exactamente lo que está en la religión y sabemos que nosotros es cuestión de de tiempo para que nosotros regresemos porque nosotros nosotros no fuimos derrotados la ciudad sagrada de Nogás Santa Cruz Malamá no fue conquistada y estratégicamente fue abandonada por Rora de la Cruz Parlante en 1900 Ignacio Bravo tardó dos años de peto para llegar a Nogás Santa Cruz Malamá no la conquistó porque cuando de manera casual descubren que estaba abandonada la ciudad de la calle a que los mayos se retiraron de manera específica porque sabían ellos que iba a llegar el ejército federal un año estuvo abandonada la ciudad bueno entre comillas porque alrededor de la ciudad sagrada habían habían guerrilleros habían vigilantes para esperar precisamente la llegada de los guaches de los soldados de Inglaterra y se dice que que entra a Bravo según él muy tranquilo nuestros abueros dicen lo contrario de que al entrar de Bravo a nuestra ciudad para él fue muy 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 como lo diré fue muy grave hubieron muchos muertos pero finalmente se quedaron a él esto es lo que realmente nosotros estamos platicando parte de la historia de nuestro pueblo pues yo aquí le paro y no sé si están algunas preguntas como no se gusta la columna responder gracias gracias a los invitados a de llamo por esta charla tan interesante y vamos a escuchar las preguntas que tengan el público que nos acompañe en esta tarde ¿cómo decidí hacer este libro? ¿cómo decidí hacer este libro? ¿cómo decidí hacer este libro? yo les quiero decirle que decidió su nombre comprometido con la causa del pueblo lo traigo de la sangre pero además la vida se condujo a prepararme políticamente ideológicamente en una universidad la de Guerrero en donde los temas sociales están a la hora del día ya con Sané Caliente y con el pensamiento Caliente oye ya se imaginan en qué persona reconvierto cuando debato apasionadamente las causas sociales este libro hay una había vivido demasiado sobre la cultura maria y empecé a escribir algunas cosas por allá y alguien me decía oye tú puedes escribir tú puedes escribir nada más que no encontrar el momento oportuno para desarrollar la para desarrollar la institución institución en julio del 2021 me voy a Colombia con aquí mi amigo Edgar y él fue el que más insistió para escribir este libro y mereció punto pues escribir porque digo yo la vez que no sé si fuera bueno regresamos de Colombia finales de junio de 2021 ya venía ya con la idea de que es que es que es mi pueblo y empiezo yo a juntar las cosas que yo tenía desde hace años algunos capuntes algunos libros y empezar a hacer un listado de las personas a quien debería de escuchar los niños pues bien amigos de capuntes el contrapunto un interesante relato de lo que acontece en la historia de los mayas el otro ha platicado al faro vio can un que hoy presentó su libro aquí en cancún quintana ro nosotros hasta una próxima entrega